Hola muy buena a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo el mejor de los mejores en Call of Duty Modern Warfare. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que jugar en la misión PNS y completar el circuito de entrenamiento en menos de 15,1 segundos. ¡Suscríbete al canal!